¡Amelia Espinosa! ¡Qué hermoso canta! ¡Y cómo nos susurra con su voz en nuestros corazones! ¡Y volvió con más fuerza! ¡Estrellita del Marallón! Soy una más De esas que andan por ahí Tomando de bar en bar, intentando olvidar Un error, una ilusión de mi loca juventud Una más que anda perdida en las cargas del licor Un error, una ilusión de mi loca juventud Una más que anda perdida en las cargas del licor Esta inspiración del maestro compositor Rómulo Gagliufi Y nos vamos por Ollón Y todo el norte, chico ¡Y todos con las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Canta Estrellita! ¡Canta de corazón! Soy una más Soy una más Atrapada en el dolor Por los besos engañosos de un malvado seducto De un hombre aventurero que me marcó para siempre Atrapada sin salida en las cargas del dolor De un hombre aventurero que me marcó para siempre Atrapada sin salida en las cargas del dolor Sé que el licor no curará las heridas de mi corazón Solo me dará consuelo hasta encontrar otro querer Sé que el licor no curará las heridas de mi corazón Solo me dará consuelo hasta encontrar otro amor ¡Edgar Cocco Cayetano! ¡Extraordinario músico! ¡Cómo toca el arpa! ¡Y ese bajo electrónico de Gerson Pacheco! ¡Y en la percusión! ¡John Pacheco! ¡En el teclado! ¡Silvio Quispe Pilula! ¡Con Reina Producciones! ¡Y llegamos a Nueva Cajamarca! ¡Rioja! ¡Soritor! ¡Moyo Bamba! ¡Tarapoto! ¡Gracias! ¡Bamba! 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 ¡Vamos! ¡Bamba! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Bamba!